Ojalá que no pueda Estapar la boteza de ese vino caliente cuando duermas con ella Estoy harto del trueque, de la hipocresía Que despierta en sus fieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que su piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos adorice a tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que su piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos adorice a tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que su piel sea guiante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos se morice a tu piel o acaricia a tu pelo. Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que su piel sea guiante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos se agaricia a tu piel. Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer que su piel sea guiante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos se acaricia a tu piel. Ojalá que no pueda, ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. ¡Gracias!